decir ahora le ha confesado a nuestro reportero que ella está embarazada gracia ortega anuncia embarazo y llama magali medina para pedirle otra vez boletos a perú la conductora magali medina dio a conocer que gracia ortega se comunicó con su producción y reveló que está embarazada le ha vuelto a pedir a mi equipo periodístico que le consigamos los pasajes que la traerían de regreso de nueva york hasta lima magali medina inició su programa con una noticia que le generó gran impacto debido a que hace unos días quiso ayudar a gracia ortega y ahora esta última volvió a acudir a magali medina para pedirle unos pasajes hacia perú porque estaría embarazada si eso le ha dicho que ella está embarazada ahora un embarazo bien raro porque dice que antes de pelearse con el esposo como con ítalo vía seca ella fue hacerse la prueba y tenía dos semanas de embarazo así lo hizo saber a horas de la noche la presentadora de televisión tras empezar con el primer tema pero magali medina ya no cree nada antes de exponer las conversaciones la popular hurraca se mostró muy suspicaz y tildó las palabras de gracia como un guión más que estaría inventando qué tipo tienes de obtener menos de un mes porque yo me hice la prueba inclusive dos días antes de que yo disfruta con el tema y ahí es donde yo me entero primero es mi salud ahorita estoy mal de salud mal de salud estoy como con la anemia se me nubla la visión en la calle yo por eso ya mismo no creas eso más me tromó y más que estoy con la depresión y todo eso peor me pongo me ha engasado mal soy pálida ya ni quiero comer le digo adiós si desea vivir ok pero si no pues ya sea lo que dios quiera crees tú que grace ortega después de haber cancelado los vuelos que le brindó la hurraca debería otra vez ser ayudada por magali tv déjame saber en los comentarios y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento